Música Adventure Next es un evento que organiza la Organización Mundial de Turismo de Aventura, ATA por sus siglas en inglés, en alianza con el Museo de Profesional Turística de México y este año estamos muy contentos de que la primer sede en América Latina sea el estado de San Luis Potosí. Música